Y para que nos pongan la muestra de flexibilidad, que empiecen pues Sandra y Platanito. Nada más no te burles de mí, eh. Es que no te burles de mí, eh. Tiene mucha flexibilidad Platanito. Ok, ahí está. Y ahí van a aparecer en la pantalla ahora, nada más, cuatro pompas. Cuatro pompas. Está fácil. Ahí está regalado. Cuatro pompas. Sus cuatro pompis. Échenme la primera posición. Nada más las pompas, ¿no? Sí. Y acuérdense que es dos tiempos, Platanito. Dos y dos. Pues sí, agárrense, métrenle las pierritas aquí para que se vean más bonitos. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Un punto! ¡Perfecto! Vamos con la siguiente. Ahí está. Dos pies. Una espalda y una frente. Pónganse de acuerdo. ¿Quién va abajo? ¿Quién va arriba? Mi espalda. ¿Ella? Ahí está la espalda. ¿Y luego tú? Dos pies. Dos pies. Écheme. Tú ven. Tú pon tu frente acá. Ah, sí, mi amor. ¿Y los pies quién? ¿Y los pies quién? ¿Y los pies quién? Ah, ok. ¡Que no les diga! ¡No les diga! Está corriendo el tiempo, Platanito. ¿Qué es eso? Bueno, muy bien. Otro punto. Se la damos por buena. La siguiente es la opción. Ahí está ya apareciendo en la pantalla. Dos frentes. Dos manos y dos rodillas. Se empieza a complicar. Dos. De chivito, de chivito el precipicio. ¿Qué pasó? Si no son posiciones sexuales, tú. Ok. Dos frentes. Ahora. Ahora. Dos manos nada más. Mejor al revés porque... Sí, porque... No te va a aguantar. Entonces que no haga Platanito. Ahí está poniendo dos frentes. Aquí están las dos manos. Ahí está. Y tú arriba. Y tienes que toda completita arriba. ¿Y lo más? Las piernas le están sobrando los pies. Sí, sí. Ahí está. ¡Echo! Muy bien, bien. Pero ahí no lo hizo la panza. Sí. La panza le rozaba en el suelo a Platanito. A hacer así. Una espalda y dos manos. Un espalda. Tiempo. Bien. Tiempo. Lo hicimos perfecto. ¡Oh, perfecto! Hicieron tres. Bien. Excelente trabajo. Gracias. Bueno, es el turno de Natalia y de Omar. ¿Listos? Listo. Listo. Hagan estiramiento porque ahí va la primera posición para ustedes. Ahí va, ahí va, ahí va. Y dice así. Vamos con la primera. Cuatro manos. Cuatro manos, dos pies y una frente. Recuerden que es por tiempo. Cuatro manos. Yo se las repito aquí. Haz un... Cuatro manos, dos pies y una frente. Como lagartija, Omar. ¿No? Ya va y una frente. Ahí va, ahí va, ahí va. Cuatro manos, dos pies y una frente. Cuatro manos, dos pies y una frente. Muy bien, Natalia. ¡Ah, sí! Tiene la siguiente posición, lleva de un punto. Un pie. Dos rodillas y una frente. Como un wheelbarrow. Dos rodillas. Como de chivito al precipicio. ¡No les ayudes! 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 Un pie. Dos rodillas. Y van tu frente. Y las rodillas. Y van de las rodillas. Un pie, un pie, Natalia. Dos rodillas y una frente. ¿Sí? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Dos. Siguiente posición para Omar. Una rodilla. Para Natalia, van muy bien. Una rodilla, una mano y una frente. Me toca encima tuyo porque yo no puedo. Una rodilla y una mano. Ya vas a más flaquita, sí. Miren que Omar sí tiene flexibilidad, ¿eh? La frente, la frente. Una rodilla, una mano y una frente. ¿Y una frente o que me toca la frente? Una rodilla, una mano. Y sin meter las manitas, sin meter las manitas. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Comprobado! ¡Excelente! Siguiente posición. Dos pies, dos manos y todavía están en tiempo. Si logran hacer, están a ser los ganadores definitivos. Dos pies, dos manos. Dos pies, dos manos. ¡Sí! ¡Lo están haciendo! Y con esta posición, los ganadores son Omar y Natalia. No protesten. Los tocan facilísimas. Ni festejen, porque como es mi programa, ganamos tú y yo, Sandra. ¡Suscríbete al canal!